Justo la segunda jornada y nos quedamos ahí sin... Luego estuvo jugando con la rodilla rota, pero uno... Pero en plan al tron-tron. ¡Vamos, Lore! ¡Vamos, Elton! ¡Joder! ¡Joder, Lore! Y no está para saltar mucho. ¡Venga, bien! ¡Qué buena! ¡Venga, adentro! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Joder! ¡Buenísima! Es que las pistas... ...defend... ...sobemos jugar un 3-3... ¡Eso es! ¡Venga, venga, va! ¡Bien, coño! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Venga, va! ¡Bien, coño! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Ah, la putada! ¡Buena, Johnny! ¡Buena! ¡Buena, hostia! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Sí, sí, claro, claro! ¡Ahí que ya... ¡Aquí están pedidos cambios, ¿no? ¡Por fin, el bus! ¡Aquí están quitados! ¡Dentro, dentro, dentro, dentro! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pena! ¡Vamos!